Buenos días amigos, estamos en Lily Vlogs de Todo un Poco y hoy hicimos un Japanese Souffle Cheesecake, quedó riquísimo, los invito a hacerlo, comenzamos No quedó grueso, quedó muy bien Nada más que se enfríe para poderlo voltear Se mira rico Aquí va la verdad, miren como quedó Es verdad que quedó rico Rico amigos, recomendado No se olviden de suscribirse a Lily Vlogs de Todo un Poco Ok, entonces aquí ya tenemos la crema ya, ya le hicimos más blandita, ya estuvimos dándole vueltas, ya quedó aquí la crema Entonces aquí lo que sigue es, ya puse mis dos huevos aquí Y a estos huevos le vamos a añadir lo que es los 35 gramos de azúcar Ahí está, son los 35 gramos de espátula Y los vamos a juntar la azúcar con los huevos Con la pura, con la pura yema del huevo Con la pura yema del huevo, la clara la reservamos porque se la vamos a necesitar hacer junto de turrón Y ya que, ya que disolvimos más o menos la azúcar aquí en lo que son las, las yemas Vamos a poner, dejen agarrar el cernidor Vamos a cernir lo que son los 12 gramos de harina de coco o bien la harina de almendra Vamos a cernir ahí Y continuamos mezclando, que mezcle todo bien Esto que esté todo bien mezcladito Recuerden que estoy utilizando esa azúcar, puede ser del azúcar que ustedes gusten Yo así lo estoy haciendo porque esto está bajo en carbohidratos, bajo en calorías Y está dentro de lo que es la dieta keto Aquí tengo mi mantequilla, son 30 gramos de mantequilla Esto también lo voy a derretir la mantequilla y ahorita continuamos con el siguiente paso Aquí ya tengo mi crema Aquí ya tengo mi huevo, aquí tengo los 150 de leche Que eso se lo vamos a añadir aquí ahorita Pero acá ya estoy sirviendo mi Acá puse mi caramelo para ponerle Entonces amigos, aquí continuamos Aquí ya tenemos Lo que es la Las yemas, la harina, el azúcar La leche Entonces aquí lo que vamos a hacer ya que está todo bien mezclado Aquí vamos a vaciarlo acá Vamos a vaciar aquí en esta para calentarlo, coserlo un poquito Y aquí ya más o menos le vamos a dar como una cocción Ya que esté más o menos mezclado Y lo que vamos a hacer es seguirlo batiendo para que nos dé la consistencia que queremos Aquí ya va mi caramelo Entonces aquí estamos ya con el proceso este que son las yemas, el azúcar, la harina Y ahorita una vez que ya esté caliente y más o menos que esté mezcladito Vamos a añadirle la mantequilla Esta voy a hacer almendra, las voy a hacer así en polvo También le voy a poner mantequilla y lo voy a poner en lo que es el fondo del molde Donde voy a poner esto El molde está un poquito grande pero es que no tengo el otro Yo creo cuando saqué unas cosas Estaba desocupando aquí cosas de la cocina, la de haber sacado Pero este pastel tengo ganas de algo dulce Es que se me ocurrió hacer Un pastelito, un cheesecake Además que lleva tiempo hacerlo Aquí ya lo estoy dejando hacer ahí Entonces ahorita ya que está más o menos calientito Es donde le voy a añadir los 30 gramos de mantequilla Para poderlo disolver aquí ya Mi caramelo ahí está hirviendo Yo soy muy dulcera, yo necesito tener algo dulce Soy de las que se levanta en la madrugada Y levanto al baño y vengo al refrigerador A comerme una cucharadita de algo que tenga dulce Entonces no lo puedo evitar Ya he querido dejarlo y no lo puedo evitar Entonces no quiero caer en la tentación Porque mis nietas me dejaron ahí betún para pastel de fresa Está muy rico, pero no quiero caer en la tentación de De que le vaya a quitar poquito con la cuchara O algo, que se me haga fácil Y no quiero hacer eso Aquí ya estoy hirviendo esto también Y esto ahorita ya que esté más o menos Se lo voy a integrar a lo que es la crema El Filadelfia Y luego voy a poner mi horno a 350 Voy a tener lista mi charola de agua Con agua caliente para poner el molde Esto va al horno todavía Entonces miren aquí ya agarrando consistencia Ya está quedando ahí Nada más quiero que esté un poquito En esta, aquí ya quedó esta consistencia Ya me gusta, aquí ya le bajo Ahí dejo, sigo dejando mi Lo que es mi Mi caramelo Y así quedó amigos Ya quedó mezclado con lo que es el La crema Filadelfia Entonces aquí mi caramelo ahí va Ya va agarrando color cafecito Y el agua se está evaporando Entonces aquí como ya tengo Mi Filadelfia Todo ya mezclado Todo muy bien mezclado Voy a dejarlo aquí Y voy a trabajar ahorita Con lo que es Las claras del huevo Pero aquí todavía me faltó ponerle A esto todavía me faltó ponerle La ralladura de limón Aquí le vamos a poner ralladura de limón Y lo que vamos a utilizar es La mitad del jugo de limón Vamos a echar lo que es El jugo de limón Aquí la mitad de un limón amarillo Entonces aquí ya otra vez volvemos a mezclar Ya todo que quede bien integrado Y reservamos para el ratito Ahorita ya prendo mi horno Tengo lista mi molde y mi bandeja Solo estoy esperando que esté El Caramelo para ponerle ahí Pero esto ya está Como quedó de dulce Y ya reservamos esto Entonces ahorita Regresamos con el siguiente paso Entonces amigos Aquí voy a poner ya mi caramelo Lo que es en todo el molde Ya para que se Se seque ahí Entonces mi caramelo aquí está ya Bueno, ok Ahí está ya Aquí lo que estoy haciendo es eso Moliendo la almendra Para ponerle encima Aquí estamos amigos Ya están mis claras Entonces aquí le damos nada más Lo envolvemos Para que no se Se haga mucha Se baje la espumita Aquí ya está Lo estamos mezclando Y seguimos Echándole un poquito más Se me va a caer No Ok Seguimos mezclando Y acá ya tengo mi molde Con el caramelo Y lo que es almendra Seguimos mezclando esto Aquí ya está Muy bien mezclado Ya nada más Incorporamos lo que es A nuestro molde Que está acá Pero Ok Incorporamos aquí muy bien Para ponerle agua En la cazuela En la Molde para Para meterlo al horno Ya Así quedó Aquí ya le puse el agüita Y va directo al horno A 3 50 Por una hora Y ya voy a checar Que Voy a mirar lo que esté Cocido Quedó Quedó muy bien Una hora Y quedó Perfecto Nada más voy a dejar Que se enfríe Para poderlo despegar Este molde Es de esos Que se abre Y lo deje Y lo saco fácil Pero No quiero que se pegue nada Me encantó Esta la vamos a probar A ver como quedó De sabor Quedó riquísimo Amigos Los invito a suscribirse Una vez más Que me den su apoyo Gracias por verme Y bendiciones Espero vernos el día de mañana Gracias